¿Están listos para adorar a Dios? Aquí se ven que hay una ciudad que sabe alabar a Dios Aleluya, aleluya Esta es una canción que es muy conocida Se la sabe tanto conocida Aleluya Dios no rechaza la nación Oración es al momento Nunca vi un ruso, si no es como está O que daré sonrimento Dile a Él, aleluya Solo me esperará lo que Dios te hace ¿Están listos para adorar a Dios? ¿Están listos para adorar a Dios? ¿Están listos para adorar a Dios? Alá, 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 al Más amados míos, me mandan sus páginas con mi patrullada, y de la revuelta nadie puede esperar. Y eres la mamá para los que encontrían, nadie me ha cumplido de hoy y de hoy. Más amados míos, me mandan sus páginas con mi patrullada, y de la revuelta nadie puede esperar. Más amados míos, me mandan sus páginas con mi patrullada, y de la revuelta nadie puede esperar. Más amados míos, me mandan sus páginas con mi patrullada, y de la revuelta nadie puede esperar. Más amados míos, me mandan sus páginas con mi patrullada, y de la revuelta nadie puede esperar. ¡Gracias! 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 Cuando se atreve a Dios La paz a Dios Aleluya, aleluya Aquí nadie queda en su gran palabra a Dios No brindas en verdad De Cristo Aleluya, aleluya Yo necesito paciencia de lo mismo que yo Porque Cristo se da un palo Un palo del Espíritu Santo Aleluya, aleluya, aleluya Me crea que no hay dicha miedo Pero no hay mucha que caer El Espíritu Santo Aleluya, aleluya, aleluya Si amaba tu Dios O amaba tu Dios No simplemente amaba tu Dios Porque en medio de la prueba Que el Señor se manifiesta O cuando realmente Tu me llaman tu rodillas Y entregas tu vida Ahí es que el Señor empieza a trabajar Oh, aleluya Dios se está aguantando de tu lado Siento el silencio como está trabajando Porque está tratando de respirar ¡Oh, aleluya! Mi amor, aleluya Y entregas tu vida Aleluya, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Aleluya Oh, amaba tu Dios O amaba tu Dios O amaba tu Dios La, la, la Elizня La, 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 la... Ya, la... La, 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 la... ¡Oh!